Nos encontramos nuevamente en la bella población de La Azulita, no podría ser de otra manera, en ocasión de la Vuelta Internacional Antonio Prieto de Ciclismo de Montaña, un evento que nos trae grandísimos recuerdos y del cual con la iglesia de fondo tenemos grandísimas expectativas. Entre otras razones, ocho campeones del evento van a estar presentes, los más importantes ciclistas de montaña del país en la Catedral de Ciclismo de Montaña en Venezuela. Estaremos aquí compartiendo, disfrutando y llevándole las incidencias de este importante evento, cuatro días y cinco etapas desde el talcón de los Hanses. Estamos contentos de llevarles las incidencias de este importante evento, quizás el más importante de ciclismo de montaña de nuestro país. El que termina La Azulita se dice que ya se graduó de ciclismo de montaña. Nosotros haremos lo posible para que disfruten todo este inmenso paisaje, estas bondades que nos trae esta bellísima población del Estado de México.